Más de 15 colombianos anotaron y se destacaron el pasado fin de semana con sus respectivos equipos en el fútbol internacional. Iniciemos con el tanto convertido por el volante de la selección nacional Juan Guillermo Cuadrado en la victoria de la Vecchia Señora 0x1 ante la Sampdoria. El gol del exjugador del Chelsea nace por el sector derecho en un centro preciso de Asamoah, para que Cuadrado anticipe la marca y anote de cabeza el gol de la diferencia. En la misma jornada, el calcio italiano Duván Zapata recién convocada a la selección Colombia anotó uno de los cuatro tantos del Udinés en la goleada 4x1 ante el Palermo. El caleño de 25 años de edad aprovechó una serie de rebotes en el área y con su pierna derecha capitalizó su anotación número 9 de la temporada. En el fútbol de la China y por la segunda división, el delantero Harold Preciado conquistó su diana número 5 con el Yenchen en tan solo dos fechas disputadas. El canterano del deportivo que le anotó en la parte complementaria dos de los tres goles de su escuadra ante el golero Yunnan. En la tabla de posiciones el Yenchen es primero con 6 puntos, mientras que Preciado es el máximo goleador de la liga. Y si de canterano se habla, no podía faltar el talentoso Gerson Candelo, quien aportó el primer tanto de los tres que anotó el Querétaro sobre el Pachuca por la liga mexicana. El gol de Candelo se genera en un centro del pájaro Benítez por izquierda y de viveza tras la errática marcación del rival aparece Gerson para el 1x0. Y seguimos en México y en el juego más destacado que dejó la décima jornada entre el León 2 y Toluca 3. Por el equipo escarlata, Fernando Uribe anotó el 2x1 al 47 y de esta manera llegó a su 38º gol en la liga manita. Y finalizamos con el doblete del experimentado Vladimir Marín con el esportivo luqueño de Paraguay. El excampeón de cuatro títulos con libertad anotó en los minutos 33 y 94 los tantos de la victoria ante el Cerro Porteño.